Que bonita paloma azul Que con sus alas Transita por donde quiera Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Pero más bonito canta En tiempos de primavera Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Que bonito canta Los silgueros en la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera Que bonita paloma azul Que bonita paloma azul Que bonita paloma Que bonita paloma azul